La doctora Enma Polanco, candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, afirmó junto a su equipo busca garantizar el desarrollo y la confianza, retorne a la Casa de Estudios Superiores. Trabajando para que nuestros estudiantes puedan salir y cuando salgan puedan sentarse en un escritorio a dar lo que llevan de su formación en la Primada de América. Tenemos un gran compromiso con todos los estudiantes. También nos han pedido comida infantil. Todo eso nosotros vamos a irlo gestionando porque también ustedes saben que la universidad en estos momentos hace como un año que hoy o que tiene un déficit de 42 millones. Me imagino que es mucho más que se ha ido acumulando. Polanco también dijo enfatizará en la importancia de que los docentes universitarios adecúen los contenidos a los tiempos actuales en busca de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya previamente nosotros tenemos un compromiso, hemos ido valorando, haciendo una especie de inventario para saber cuántos profesores ya tienen maestría en lo que se llama la educación virtual, a través de la... trabajar nosotros la educación virtual. De esa forma vamos a ir readecuando a todos los profesores, orientándolos, dándoles talleres, seminarios, de la nueva metodología de formación que nosotros tenemos para ir cambiando porque ustedes saben que eso no se cambia de un día para otro. Eso es parte de un proceso que usted tiene que ir inmensándose con todo lo que son las metodologías con las ciencias. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una visita de la maestra junto a su equipo de campaña en la que se reunió con ejecutivos de teleoperadora del nordeste, Teleon. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.